A ver, ¿quién es esa palma? ¡Dímelo! Tanta adrenalina Sube a mi cabeza Mira como bailas y sale el fuego De tus caderas Y con un tambor tú y yo Vamos acercándonos Y es la tentación que me vuelve loco Y me desespera Y es que tu cintura Sube a esta luna Me va atrapando Me va alucinando Y es que es de tu cuerpo, ne Que respira vida, ne Y es que tienes todo en esta vida Pa' votar ¡Dímelo! Baila que ritmo tesora Baila que báilame Acércate un poquito Salomé Baila que ritmo tesora Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tú amaste desde el cielo ¡Ay, ay, ay, ay! Y me echaste a candelero ¡Ay, ay, ay, ay! Tú amaste desde el cielo ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, niña Si las lleva a todas ¡Eso! A ver, esa mano Pero ven y baila Síguete acercando Deja tu sabor Que esta diversión Seguimos gozando Tu ritmo se ve, mi amor Cuando cae tu sudor Y tus movimientos Parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura Sigue tan luna Que me va atrapando ¡Me vas elevando! Y es que está en tu cuerpo, ne Y es que tienes todo en esta vida Pa' gozar Dímelo Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito, Salomé Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer ¡Ay, ay, ay! Tú bajaste desde el cielo ¡Ay, ay, ay! Y me echaste a candelero ¡Ay, ay, ay! Tú bajaste desde el cielo ¡Ay, ay, ay! Mira, niña Si te quiero ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! Salomé ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quiere decirme Salomé el día de hoy? ¡Eso! ¡Eso! Báilame como quieras Báilame como quieras Que tu ritmo me vuelve loco Salomé Báilame como quieras Báilame Que tu ritmo me vuelve loco Salomé ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho abrazo!